¡Suscríbete al canal! ...que da la fuerza de un pueblo que aprendió a pedir justicia. Pero bucear en el pasado es rescatar la historia, nuestra propia historia, a 4 del 2000. Aquí arriba solamente estamos, el Aconcagua, Dios, el cielo, nosotros y ustedes... ...que están compartiendo este fin de año con nosotros desde aquí arriba. Después de tanta pelea, Luigi volvió a ocupar un lugar central en el harem. Las hembras, al menos por ahora, volvieron a pertenecerle. Esto es Bernal y aquí los vecinos conviven con un arroyo que es una fuente de contaminación... ...y que les trae muchos problemas. Por fin, qué lindo es poder decirles, arriba argentinos, que son las 7 de la mañana. El beso de buenos días va para todos aquellos que tienen ganas de levantarse de buen humor, tranquilos. Abran los ojitos, vamos, arriba a todos que llegó el último madrugón de la semana. ¿Son budrules de dónde salió? Invento palabras, son budrules. Y al tiempo rápido, zumbito. En medio del diluvio, del tormentón, un rayo cayó de modo vertical sobre la arena. Esto lo vi clarísimo. Bueno, estamos en el control de arriba argentinos. Marce, felicidad. ¿Qué hace, Débora? Felicidad. Buen día. Ay, es temprano. Es increíble, es increíble que tengamos ya 10 años. Esto también es parte de nuestra casa. Esto es lo que habitualmente no se ve al aire. Pero aquí trabaja mucha gente que hace posible que ustedes disfruten de la programación de Canal 13 y Todo Noticias. Llegó la hora de la verdad, Bonely. Bien, ¿vamos al estudio entonces? ¿Vamos al estudio? Estamos llegando a la barría a una semana del recital del Indio Solari. La ruta ya no es la misma, la ciudad tampoco. Claro que sí, muchas noticias para contarte. Así que acá estoy y las vamos a compartir, dale, que son las 7 puntos. Además de mi deseo de buenos días, un abrazo de buenos días para darte un poquito de calor y para que salgas de la cama de mejor humor. Abre los ojitos, arriba con todo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Yo me preguntaba anoche, cuando veía Telenoche, por qué nos impactó, por qué impactó tanto a gente aún que no la conocía, Débora Pérez Volpi. Vale. Primero porque era muy querida, porque el cariño de ella y el laburo de ella traspasaba la pantalla. Segundo por cómo era, tercero por la edad y cuarto porque no te lo esperás, no te lo esperabas. No era alguien de 50 años y decís, no, ni siquiera sabíamos, tampoco teníamos por qué saber que se estaba haciendo un estudio, que había sido internada el lunes. Hay gente que vos no estás preparado. Creo que Sergio Lapuevo lo escribe ayer en una parte de un tuit. No estás preparado. Por eso la conmoción que nos genera y genera. Porque aún gente, aún colegas que no trabajaron nunca con ella, están hablando de esto, de ella, de que ya no está. Y la sorpresa, primero no podíamos creerlo, costó a todos, vos me decías, Godino, te enteraste de 20, a todos nos costaba, te decían, no, no puede ser. Surge a las 19 y 20 la información. Yo en uno de los chats de los programas, yo digo, ¿qué? Pablo Montaña me llama y me dice, mirá, me parece que, no, no puede ser, le digo, Pablo, es imposible. Digo, pensé, sería un accidente de tránsito, viste, lo primero que pensás, estaba de vacaciones y le pasó algo, no lograba. Pero empezás por no creerlo, ¿no? A mí me costó, yo tardé mucho tiempo en creerlo, y creo que nos pasó a todos eso también. Costaba y no creerlo, porque también las primeras versiones surgían por WhatsApp, no por Twitter, porque por Twitter, viste que uno desconfía siempre, en tantos casos. Sí, curiosamente, gracias a Dios, Twitter, que es bastante irrespetuoso, gracias a Dios, en este caso, no lo fue. Gracias a Dios. Hay muertes que te cuestan creerla, esa es la verdad. Todavía a uno le cuesta creerlo, todavía nos cuesta, todavía nos cuesta entenderlo, todavía nos cuesta, buscás un porqué, no hay un porqué, no hay. Sí, podemos hablar con 100 médicos, podemos hacer un montón de investigaciones, que lo hará quien corresponda, no nosotros. Podemos ir enterándonos de qué pasó. Al mismo tiempo también me parece que hay que respetar a la familia que ha pedido, tengo entendido. Un comunicado. Entonces, digo, hay un comunicado de la Trinidad, que ahora te lo vamos a contar, pero la verdad, lo decía muy bien María Laura Centillana anoche, estamos como ustedes. No hay más información, no hay menos, estamos como están ustedes del otro lado, igual, exactamente igual. Sandra, sos quien más la conoció. Sí, muchos años, trabajamos juntas. Ayer pasó algo insólito, que es que Twitter se paralizó y se congeló con la noticia. O sea, la noticia salió, el primer tuit, cerca de las 3 de la tarde, de un desconocido que puso, Débora Pérez Volpin, que en paz descanses. Y ahí empezamos todos. Débora, Débora, Débora. Recibimos un mensaje de nuestra compañera Vanessa, productora del programa, y yo la llamé a ella. Yo chateaba con ella todo el tiempo. La llamé y dije, ahora me va a atender, Débora, me atiende Débora. Ta, 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 no me atendía, no me atendía, no me atendía. Lo llamé al ex marido, Marcelo es un adorado camarógrafo del canal. Marcelo Funes es una persona muy querida en el canal. Y tampoco me atendía a Marce, y ya cuando no me atendió Marce, empecé a sentir que algo raro estaba pasando. Lo llamé a Carlos de Lía, el gerente de noticias. Y me decía, no, no puede ser. No, no, no. No, o sea... No, la respuesta de todo el mundo, no, no puede ser. No, no, decía, olvídate, no puede ser. Igual estemos atentos, me dijo. Y ahí empezamos como a hacer llamados entre nosotros, Silvana Mato, gente como del riñón del canal. Silvana Mato, expliquemos, productora de arriba argentino, 10 años trabajando de la mano de ella. Con ella 10 años, ¿no? Yo la reemplazaba todos los veranos cuando ella se iba, hasta que empecé a trabajar acá, que me coincide el horario. Entonces todos los años yo era su reemplazante de enero. Y bueno, siempre haciendo las mismas bromas y los mismos chistes, te cuido el lugar, no sé qué, guardé el serrucho. Siempre jugando con esas cosas. Cuando ella se fue al canal, todo el tiempo, una persona que generaba tanto amor en la gente, tanto cariño, que no vas a encontrar un solo mensaje negativo. No, no lo hay. No vas a encontrar. Pero mirá que hay gente que se va y que por respeto a cuando alguien se va y la gente no escribe. Pero acá es tan genuino el cariño. Y cuando vos generás tanto afecto dentro de tus compañeros, te describe como persona. La verdad es que pienso en sus hijos. Me hace muy mal pensar en Luna, que tiene 16 años, que es una nena que la admiraba muchísimo a su mamá, como seguramente tantas adolescentes. Pero en este caso una mina tan fuerte, Débora, tan fuerte, con tanta personalidad, tan estudiosa, tan académica, tan carismática. Una mina que atravesaba la pantalla y que en la gloria y con el oro en la mano dijo, me voy a dedicar a los otros. Porque cuando ella decidió pasar a la política, lo hizo por la necesidad de que haya líderes políticos. Y ella me lo contó. Cuando yo la llamé, le dije, Débora, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué tomaste esta decisión? Era increíble. Ya era increíble que Débora se vaya al canal. Era increíble. La mina que abrió TN, día 1, la inauguración. O sea, la mina que estaba ahí el día que se lanzó TN. Y ella me dijo que sintió que a los 50 años tenía la necesidad de trabajar para la gente. O sea, que ella estaba acá para dejar algo más, para hacer algo más. Que su paso por la televisión estaba muy bien, pero que este era el momento de dedicarse a la gente. Y te juro que cuando yo la voté, la voté porque miré la cosa y decía, esta mina va a hacer las cosas genuinamente. Es honesta, por honestidad. Es honesta. Yo le invité, te voy a contar algo, una cosa interna de cocina. En su momento algo lo dijimos que nos pasó. Nosotros el año pasado no invitamos legisladores durante la campaña electoral. Invitábamos diputados y candidatos a senadores. Porque eran muchos, era un problema. Y la excepción la hicimos con Débora. No por el canal. Nadie del canal nos llamó a pedir, che, nada, nada que ver. Fue mi madre. Mi madre trabajaba con ella en la campaña. Y mi madre no solo me llamaba a mí, sino que me puenteó, llamó a la producción. Y les insistía a las productoras, a las chicas, traigan a Déboras Pérez Volpi en el programa. Yo se lo dije a Débora cuando vino. Dije, estás acá en realidad por la insistencia de mi madre. Actuó como jefe de prensa de Débora de alguna manera. Sí, absolutamente. Y además me cargaba, me decía, estuve con ella ante el lugar. Toda la campaña electoral de Débora la supe por mi madre. Y terminé cercano a esa campaña también. Una gran candidata, una excelente idea que ella haya decidido sumarse a una dirigencia política que le hacen falta a dirigentes. Hablo desde la política, ¿no? Desde ella, como un poco decías vos recién. Me parece que le hacía bien a la política que aparezca gente así. Mirá lo que es el destino. Estuvo en una sola sesión de la legislatura. La de diciembre, cuando se trató el presupuesto. Porque entró en receso y volvía a haber sesiones ahora el primero de marzo. No llegó a volver a hacer eso que quería hacer. Lo que ella dejó en la política en los pocos meses que estuvo, lo ves en los saludos de todos. Porque la han saludado propios, el partido de Lustó y el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que no era de su propio partido. Todos. Hasta el quillerismo, Gabiela Ceruti también. Todos compañeros de la legislatura. Vidal también. Gente que no es de... O sea, se hizo un espacio en seis meses. En muy poco tiempo. Lo que voy a hacer, aparte que desde lo profesional, también hay que decirlo, una conductora extraordinaria. Esto también hay que decirlo. Una conductora sin error. Una conductora extra. Viste esas personas impecables. Una conductora, vos decís, a ver, dame un modelo de conductora y conductora noticiero, decís Duara Press Volvin. Independientemente de... Siempre, yo lo he dicho siempre, cien veces y ya lo sabía. Ya digo, ya lo sabía, ya lo sabía. Vuelvo a decir lo mismo que ha dicho todo el mundo. Estamos como ustedes, no podemos creer. Hay muertes que, por razones que nunca se van a saber, te impactan más que otras. ¿Por qué? Porque muchas veces por la sorpresa, muchas veces por, insisto, la edad es un... La edad es muy importante, Fabián, porque marca un lugar... Es lo que te impacta. Y sobre todo en la mujer, que es una búsqueda, como hizo ella, de cambios, de vivir la vida desde otro lugar. Y los 50 años es una edad increíble, es la mejor. Es donde tenés toda la experiencia, tenés toda tu historia, pero querés todos los cambios. Querés comerte la vida. Y creo que Débora se quiso comer la vida y se la comió, porque hizo todos los cambios y le quedaba un montón. Y creo que lo que nos duele hoy en día es que no se pudo, que no pudo concretar todos esos proyectos que ella anhelaba de cambiar dentro de la sociedad. Y eso es lo que duele, fastidia, 50 años, toda la vida por delante, ya con los hijos grandes, pronto con el nido vacío. Y todas esas situaciones que vivís y decís, hice trunco, se terminó, acá. En la legislatura porteña había un cartel escrito en una computadora que decía, legisladora Débora Pérez Volpín. O sea, un cartel, perdón, una hoja. Una hoja de papel. Una hoja de papel pegada. Entonces todos le decían, Débora, pedí el bronce. Claro, sin la placa. Poné la chapa. Muchos llegan a ese lugar esperando ver su chapa, que diga, legisladora porteña, con su nombre y apellido. Y eso se mataba de risa, decía, no vengo por el bronce. Y es el día de hoy que todavía está el cartelito papel. Eso porque viene del periodismo que los periodistas en ese sentido somos. En ese punto somos. Es así. No nos va a cambiar. Nosotros sabemos lo que es la historia, no te va a cambiar un papel o un bronce. La historia de uno la va a escribir en el recinto, trabajando en las comisiones. Lo tenía clarísimo ella seguramente. Sí, una. La legislatura ofreció el lugar para el último adiós también a Débora. Todavía no está claro que lo que va a ser. Lo que pasa es que todavía el cuerpo está en la trinidad porque están esperando probablemente la autopsia porque fue una muerte, en realidad hay que determinar si fue un paro masivo y no había nada por hacer porque le dio un paro cardíaco adentro de la clínica a punto de hacerse un estudio. Con lo cual, si a vos te da un paro cardíaco, lo más probable es que los médicos preparados de la clínica tengan la audacia y la rapidez de la reanimación. Entonces, ahora sí es cierto que cuando hay un paro masivo, hay un paro masivo y no hay nada para hacer. Yo no me quise, lo discutimos con la producción, no he querido transitar, o por lo menos hoy, quizás mañana sí, el camino de la investigación periodística acerca del derrotero médico que llevó a este espantoso desenlace. ¿Por qué? Una de las razones es, primero, porque no tenemos ganas, digo, estamos en otra frecuencia en este momento, no para andar a averiguar. Y nadie tiene muchas ganas de buscar eso. Y por otro lado, porque todavía yo siento que nos falta, me falta información. Esto arrancó ayer con que había ido a la endoscopía y falló anestesia a que estuvo internada desde el lunes, es un cuadro completamente diferente. La información concreta es... Por eso hay que esperar, hay un comunicado de la Trinidad. Que dice que ella estuvo internada desde el 5, o sea, el día anterior. Si quieren pongámoslo al aire, si alguien quizás todavía no, para la gente que probablemente no se ha enterado, donde explica un dato nuevo que ella había estado internada en la Trinidad, estuvo internada desde el lunes. Está Luis Sotero en línea. Luis, ¿qué tal? Fabián te saluda, ¿cómo te va? Hola, hola a todos. Bien, Luis, ¿cómo estás? Te escuché anoche en Telenoche y de todos fuiste el que más me... No sé, el que más me llegó, el que más me pegó. Estás muy emocionado, me imagino, no sé. Lo que quieras decir. Lo primero que me vino a la cabeza cuando mi hijo me llama, me avisa, lo que ha pasado fue... Es un cuento de las redes sociales, una carne podrida que tirara, porque es algo increíble. Además de inaceptable. Y conforme pasan las horas, se transformó en inexplicable. Es una... se abruma, porque no lo puedes acertar de ninguna manera. Que una persona se muera en un perro... Es algo que no está en los planes de nadie, en los papeles ni en las probabilidades. Tanto es así que ni siquiera se controla previo, fíjate. Lamentablemente estamos padeciendo esta situación. Estamos lamentando esta enorme... Que no tiene ningún tipo de situación. Se haga lo que se haga, no tiene reparación posible. Yo pienso en estos dos chicos. Yo también. Pienso en esos dos... Inaceptable, primero, que es lo que nos pasó a todos. Sí. Inexplicable. Sí. Aunque va a haber una explicación médica. Injusto, ¿no? Es inexplicable. Yo no me quiero meter en la teoría médica. Yo me he hecho dos o tres endoscopías. No, pero Fai, yo le con el endoscopista de la trinidad. Yo no me quiero meter en ese debate. El endoscopista de la trinidad, lo que quiero ser precisa, porque la verdad es que, es como vos bien decís, hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice. En realidad no tiene que ver con la endoscopía. Es muy probable que esto se sepa en el transcurso de las horas, ¿no? Pero... No, yo lo que no quiero... Tiene que ver... ¿Sabés qué es la sensación que me queda? Yo me he hecho dos o tres endoscopías. Digo, la gente va a decir que no me tengo que hacer una endoscopía. Por eso me gustaría que la técnica aclare... Estaba en el quirófano, Fabi. O ver, estaba en el quirófano cuando hizo un paro. Entonces, ayer lo escuchaba Nelson Castro, el doctor Nelson Castro, que él decía, cuando hay paro masivo, hay paro masivo. Y es lo más probable, porque es muy raro que en un procedimiento tan simple como esto... Porque es sedación, ¿verdad? Hay que pensar más que el dolor que él ya tenía estomacal tenía más que ver con lo coronario que con el estómago y con la endoscopía. Ah, bueno, espera entonces, espera. Entonces hubo un error de la trinidad cuando la tomó el lunes. Entonces, déjame cerrarte la idea. Ella tenía antecedentes de problemas estomacales, siempre. Todo el tiempo ella se quejaba de eso y de hecho todo el tiempo estaba en tratamiento y todo el tiempo se cuidaba. Pero acá el problema fue por otro lado y muchas veces se manifiesta. Puede ser, puede ser. Luis, a ver si... Luis, ¿me escuchás ahora? Sí. Sí, ahora sí, ahora te escucho bien, Luis. Dijiste dos palabras que me parecieron extremadamente oportunas. Dijiste primero inaceptable y después inexplicable. Sí, porque no tiene ninguna explicación. Y las preguntas que surgen a partir de ahí, todavía no tienen respuesta y no la van a tener si no se hace una decisión. Esa es una decisión que la familia Simo ha tomado. Que esto no termine en un simple parte médico y un certificado de decisión. Acá hay que preguntarse. Y hay que saber qué pasó. Y acompañar a estos chicos, a Luna y a Dijín. Son muy chicos. Son 20 y 16. Que han perdido a su mamá. Y tenemos que pensar en ello. Aclaro. Vos decías eso anoche, Luis. Han perdido a su madre no esperando perderla. No, 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 no esperamos. O sea, esto... Por eso es abrumador para todos nosotros. Conocemos a Débora. La adoptamos como una hermana. Estamos relacionados con ella. Efectivamente, muy fuertemente. Y queremos que estos chicos tengan una respuesta. Si bien es irreparable, es otra palabra que vamos a tener encima. Si haga lo que se haga, no se puede reparar. No hay manera de reparar. Ya está. Y la pérdida es enorme. No va a haber forma de que las cosas vuelvan para atrás. Lo que parecía una joda en internet ayer cuando a mí me dijeron la noticia, pues estaba en otra cosa, totalmente desenchufado, y me pegaron ese martillazo en el mate con esa información. Después se confirma que era una realidad, que no era un cuento, que no era carne podrida. Y no lo podés aguantar, no lo podés aceptar. Es inaceptable lo que yo creo. Un estudio de rutina no puede terminar en eso. Salvo que haya algo que Débora, en realidad, entró con nosotros. Sí, pero que no lo pudieron determinar en tiempo y forma. No quiero hablar, como decía Fabián, sin avanzar en la investigación, pero... No, 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 porque no, son cualquier conjetura que sea una torpeza. Sí, claro. De hecho, el cuerpo de Luis está todavía en la trinidad por eso, porque hasta que no se determine exactamente si tuvo que ver con un paro masivo, si no se pudo hacer nada, si se pudo haber evitado, si estaba bien que la lleven a hacer una endoscopía. Me parece que hay que revisar eso cuando avance un poco todo. Si estaba bien que vaya a un quirófano a hacerse una endoscopía o si deberían haber empezado por otro lado, ¿no? Con eso también... Las explicaciones no las vamos a poder dar nosotros. No, las tiene que dar la trinidad. Acompañar a estos chicos. Un infarto masivo, perdón, yo hablo de paro, es un infarto masivo. La pregunta es lo que nosotros hacemos. El dolor que tenemos por esta pérdida no nos va a quitar nadie, ninguna respuesta nos va a quitar. Claro. La pérdida es enorme, no solo para nosotros, que somos... Nos sentimos parte de esa pérdida porque también somos un poco egoístas, porque Débora es un poco nuestra también. La situación que viven estos chicos debe ser acompañada con mucho respeto. Coincido con vos. La situación que vive su mamá, perdió primero a su marido y ahora, claro, debe ser acompañada con mucho respeto. Luis, un abrazo enorme. Igualmente. La mamá está internada, está internada la mamá también porque se descompensó esta mañana. Ellos perdieron a... Débora perdió a su papá hace poquito. Ah, papá hace poquito, que era el director, había sido director del Hospital Fernández. Un tipo médico. Un médico, ¿no? O sea, una persona muy admirable y ella tenía una relación muy fuerte con su padre. Hoy pensaba, menos mal que su papá se fue primero, porque si no ese hombre no hubiera soportado ver esto, por lo que ella era dentro de la familia, ¿no? Una mina muy fuerte. No puedo dejar de pensar en Luna y en Agustín, que como decía Luis recién, se enteraron y no lo esperaban y nadie está preparado, pero menos en la adolescencia y menos a la de esos chicos. El año pasado Débora le hizo un fiestón a Luna, que cumplió 15 años y puso todo su esfuerzo y todo su esmero. Y me acuerdo que estaba muy orgullosa de la fiesta que había hecho por su bebita. Y Luna, una nena que admiraba muchísimo a su mamá, que la apoyaba, la acompañó mucho en esta etapa de legisladora. Bueno, muy raro todo. Inaceptable, decía Luis. Inaceptable, inexplicable e irreparable. Yo ayer puse un tweet y decía... Las tres palabras que Luis y yo hoy... No, no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto. Siento que no lo puedo hacer y que no me entra en el cuerpo, ¿viste? Cuando una noticia no te entra. No, como no es justo, ¿no? Alejandra, señaló hasta en línea. Alejandra trabajó, creo que seis años con ella. Y hoy estaba, como no puede ser de otra manera, dolida, emocionada, impactada, congojada. Alejandra, ¿qué tal? Domán te saluda. ¿Qué tal? Es una forma de decirte, ¿no? Como te imaginas. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, Fabián, hola, Sandra. Hola al equipo. Hay muchísimas imágenes tuyas, fotos, videos, todo con Débora, todo el tiempo. Sí, yo llegué... Te digo, exactamente el día que arranqué en Arriba Argentinos. Yo, como Sandra, soy salida de Radio Continental. Sí. Y un día, mi vida profesional era en la radio. Y un día me llamaron al canal y me dijeron que me incorporaba a Arriba Argentinos. Y ese día fue el 28 de marzo de 2011. Yo tenía ya muchos años de trabajo periodístico, pero en radio, como periodista gráfica, como locutora también. Pero no había trabajado nunca en televisión en vivo. Y Débora me recibió como a un par, me abrió los brazos, me enseñó todo. Todo es todo. La cámara, la manera de expresarse, y hasta el pequeño detalle de, mirá que tenés un aro más arriba que el otro. Corrió el collar. Porque era una persona que estaba... Tenía la capacidad de observar en detalle todo lo que ocurría a su alrededor. Desde la puesta en el aire, la luz, la información con precisión, con rigurosidad, con compromiso por el espectador. Pero además estar en... No pudiera ponerlo en el saco, o que Fiascio tuviera en esa época el nudo de la corbata, ahora jamás. Era una persona muy, muy íntegra. Muy. ¿Cómo te enteraste, Alejandra? Me enteré cuando ya todo el mundo estaba enterado. Nosotros como nos levantamos tan temprano, hay días que hacemos una cesta muy larga. Y fue uno de esos días para mí. Me acosté a las 4 de la tarde, y nos desperté en media, y nos desperté en media, y nos jugaban en las computadoras. Con mi mamá tomábamos un café y no prendimos la tele. Y unos minutos antes de las 8, un llamado de mi marido para avisarme que está viniendo en camino, que preparamos la cena, que preparamos las cosas como para alrededor de 20, 30, compartir la comida. Y aproveché ese rato y digo, ese es el momento. Yo subo rapidito a regar mis plantas a la terraza. Desde arriba, en un momento escuché que mi mamá me llamaba con mucha insistencia por un llamado de mi marido. Me llamó la atención, soy sincera, porque habíamos hablado hace muy poco tiempo. Pero por esas preocupaciones que se tiene, desde un problema de salud hasta alguna cuestión de inseguridad, aunque él venía manejando. Yo, cuando llegué a alrededor de 8 y 20, lo llamé por teléfono, le dijo, no prendas la tele. Murió Débora. Y así como me lo dijo, realmente me desplomé en la escalera. Y no dudé, ni por un instante, lo que le pasó a otras personas que empezaron leyéndolo a través de redes sociales. Lo dijo mi marido, con esas cosas no se hacen bromas. No sabía de la relación que tuvimos, del vínculo profesional, pero del vínculo personal que se generó, porque esas cosas no pasan siempre, pero a veces pasan. Y no nos genera una relación fuerte de aspectos, de acompañarse en cosas importantes. Sinceramente, no pude resistirme y a los 5 minutos prendí la tele y no podía creer lo que estaba viendo. Y hoy, cuando me desperté a las 5 de la mañana, después de dos horas de sueño, pensé, lo primero que pensé, digo, debo haber estado soñando, pero a los 3 segundos, cuando uno recupera la conciencia y volvés a caer en la realidad y te das cuenta que es cierto, me vino un dolor que es el dolor que tenemos todos los que trabajamos con ella. El dolor de casi no poder hablar. Y es absolutamente... Lo veía y miraba su entereza, su fortaleza, para ponerse el programa al hombro, para recordarla, homenajearla, y al mismo tiempo compartir el dolor de tanta gente que no tiene la oportunidad de ponerlo en palabras, pero que se despertó con ella durante años. Sí, durante muchísimos años, claro. Ese Arriba Argentinos, ahora como están, son las 7 de la mañana. Alejandra, un beso enorme. Vamos a poner ahora un virtud que me parece de los más lindos, los mejores que se han leído. Me desperté una noche muy corta y pensé que capaz no era cierto, que era una pesadilla. Y me aparecen las fotos de todos estos años, los bombones, las revistas, y qué sé yo. Te voy a extraer mucho, pero como en la película Coco, el recuerdo te mantendrá presente. Alejandra, un beso enorme. Un beso enorme, gracias por esta oportunidad de recordarla, de acompañarla. Por favor, a vos. Tantas cosas que a uno se le pasan y se le cursan por la cabeza. Es notable, y así será siempre, no nos acostumbramos a la muerte. No. Por más que ha habido filósofos, escritores, que han escrito libros, psicólogos. Ayer hablaba con Mario Pazic en el tratamiento, ¿no? Porque hay que decir que también le dio una parte de no credibilidad a lo de Débora, porque veníamos de la falsa muerte de Mario Pazic, de los premios Carlos. Entonces decíamos, bueno, veníamos en un día raro con el tema. Y además veníamos con la muerte de la madre de Carmen. Digo, había sido un día pesado en la materia. Y Mario dice, la verdad es que yo le dije, haces una ironía con tu propia muerte, y aún con la muerte, pero bien lo hizo, con mucho respeto y cariño Mario Pazic. Y él dio toda una explicación de por qué él no se lo tomaba tan, no se había ofendido de que le hayan puesto una foto de él, como que estuviese muerto en la entrega de los premios Carlos. Y habló de la muerte, de que, bueno, que es notable como no aceptamos lo inevitable de la muerte. No, es dificilísima la palabra. Lo inevitable de la muerte. Dice, como el ser humano, no, y no te acostumbras. Seguro. Podés teorizarlo, podés buscarle cien explicaciones, y no te acostumbras. Y este es otro caso. No, es, sigue siendo absolutamente, es inaceptable. Una mujer súper comprometida y con mucho por hacer, entonces eso es lo que también a uno lo paraliza. Cuando vos mirás, decís, esta mina tenía miles de proyectos, o sea, qué injusto que la paguen ahora, se apagó, no podés entenderlo, no hay explicación. Creo que la edad y la actividad lo activa, que es ella, y la permanente presencia de querer estar haciendo cosas también por los demás, en este caso, es uno de los motivos que más duelen. Ella cuando fue el miércoles negro, ¿te acordás? 18 de octubre del 2016, que salieron todas las mujeres vestidas de negro a la calle, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Una noche lluviosa, tremenda. Ella es conductora, era conductora, con lo cual las conductoras, por lo general no salen, las conductoras de aire. Y ella dijo, yo quiero estar. Se vistió de negro y fue parte de la cobertura de todas las periodistas que salimos a cubrirlo. Y se cargó la cobertura porque también tenía un compromiso muy fuerte con los femicidios, con el Ni Una Menos. No participaba de la organización del Ni Una Menos, pero estaba muy cerca y muy ligada. Bueno, no, de hecho, en su último reportaje, creo que ese fin de semana. Claro, fue en 5N, Pablo. La entrevista se grabó el día sábado, se emitió el día domingo. Incluso anoche hablábamos ahí con Pablo y él contaba que se la había visto perfecta, muy bien. Incluso le preguntó, ¿cuándo va a salir la entrevista del domingo? Bueno, yo te aviso. Hacía así en retweet, la promocionan en Twitter. Ella estaba muy comprometida. Perdón, esta es la imagen de lo que vos contabas. Claro, esa es la imagen que nos quedamos hasta retarde en esa cobertura. A veces está Lorena Maciel, Agustina Muda, Florencia Echeves, estoy yo y está Débora. Y Débora pidió salir a la calle y cubrirlo. Pero Lorena está muy comprometida también con el Ni Una Menos, Florencia Echeves es una de las fundadoras del Ni Una Menos. Y hay una foto de cuando terminó la cobertura, ahora seguramente la van a poner, estábamos tan contentas de lo que había generado ese movimiento que nos fuimos a tomar algo y hablábamos, y como estábamos como exultantes, y nos sacamos una selfie, que seguramente ahora la van a poner, en donde se nos ve la alegría de la cobertura, cuando las cosas te salen bien, porque la marcha había sido masiva, esa foto. Y ella sacó la selfie justamente, y estaba muy contenta ese día, me acuerdo, justo vas a tomar un café, y nos quedamos hablando, imagínate, cinco loros, periodistas todas charlando sin parar, y fue una de las mejores coberturas que tuvimos juntas. Florencia Echeves me hizo acordar de eso, que había sido muy lindo compartirlo, y la verdad es que así fue. Es increíble, ¿no? Nos vamos con esta imagen, ya sacame a mí, ponela la foto, con esta imagen nos vamos a la pausa, ya volvemos. 9.38 de la mañana, de una mañana, como ustedes saben, muy especial. Vamos a continuar, por supuesto, hablando de Débora, recordándola, y también vamos a meternos un poco, porque hay un requerimiento también, digamoslo, de la cuestión médica, ¿no? Somos un programa periodístico, y también, a mí me cuesta todavía, no me quiero meter, pero decía Luis también, hay alguien que tiene que contar qué pasó, está bien que también, hay dos chicos que no... No, y todo, y la gente, y la gente que la quería, la gente que no la conocía, la quería... La conductora atraviesa la pantalla, y dice, hoy yo leía la catarata de tuits de desconocidos, que decían, desayunaba todas las maneras con vos, todos detenían otra hora. Totalmente. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos, y le interesa una libre kit, los dos productos más exitosos del mercado, ahora juntos elimina, repele, el vital, recontagio? Con el rojo los eliminás en una sola aplicación, es 100% seguro, y podés utilizarlo tantas veces como quieras, con el azul los piojos ni se acercan, evita el contagio y no daña el pelo, todas las madres lo recomiendan, y encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Por las noches se te aclaman los pies o las piernas, Arthrostop Calambres, el 70% de los adultos mayores de 50, 7 calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Habitualmente estos espasmos musculares, se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas, Arthrostop Calambres, con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E, te brinda diariamente el complemento que necesitas, se prepara como un jugo y bienes sobrecitos, que podés comprar de a uno, para tus calambres, Arthrostop Calambres, y para recuperar tu energía, Arthrostop Energy Frío, de venta exclusiva en farmacias. Encontrá todo lo que necesitas para disfrutar el verano en brugman.com, aprovecha las ofertas de carnaval, hasta 40% off y 12 cuotas fijas, con todo pago en productos seleccionados. Aprovecha e ingresa ya mismo a brugman.com, entérate de lo fácil que es comprar sin moverte de tu casa. Ya vamos a hablar de Débora, hay otros temas, la balacera ayer en el centro de la ciudad, que fue impresionante, y que parece que nos acordamos que tenemos inseguridad porque hubo una balacera en el centro, sino parece que... Sin balas, aparentemente, Fabián. Sí, el horario, Fabián. Parece que nos enteramos porque hubo, digo, el horario, la locura, el disparate, la reacción de estos asesinos, porque empezar a disparar, hirieron a una jueza y a un secretario porque pudieron haberlos matado. Pudo haber sido una tragedia, que gracias a Dios no lo fue. La reacción de la gente también, cuando estaban tirados. Una frase de Durán Barba, con la que yo no coincido y creo que se equivoca, la mayor parte de la gente no pide pena de muerte, al contrario. Lo que muestran las encuestas es que la mayor parte no pide, pide un grupo muy importante de gente de pena de muerte, pero no la mayoría de la gente. No sé si Durán Barba lo dijo en un contexto de generar polémica, de desviar la atención. Es un provocador también, ¿no? Lo dijo antes de que pasara lo de... Me pareció una frase provocativa e innecesaria de Durán Barba. Últimamente lo veo... No sé qué lo tendrá nervioso. Lo dijo en el marco de Chocobar, ¿no? De todas esas circunstancias. De ahí, de Chocobar a... No sé, no lo entendí. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco o sin brillo. ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? Farmacolor para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Y para la protección día a día usa la línea Farmacolor en shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Encontrá Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Bien, vamos a mostrarte ahora el momento en que ella se despedía de arriba argentinos para dedicarse a la política, para dedicarse a ser precandidata legisladora, porque primero venieron las PASO y después las elecciones generales aquí de la ciudad por el espacio de Martín Lustogal. Débora. La verdad que te digo, todos estamos... Son trenes. A ver, vamos a super, super, super extrañar que no hay tan en este show, pero sabemos que la política, que es a lo que te vas a dedicar ahora, va a ganar una gran persona, una gran personalidad, súper honesta, así que... No sé cómo se para hablar. Y si te miro, peor. Qué lindos que son. No lo puedo evitar. Pero es una... La va a estar bien y la va a extrañar. Todos la van a estar bien, por supuesto que sí. Ah, vení acá. Besos, besos, super. La verdad que estoy muy contenta, les agradezco un montón de corazón esta despedida. Esta es mi casa. Y por eso pasan estas cosas. Voy a seguir estando al lado de ustedes, en otro lugar, en otro espacio, con otra dinámica, haciendo otra cosa, pero con el mismo compromiso de siempre. Los quiero mucho, gracias por estar ahí. Y sigan acompañando a esta gente, que es maravillosa. Venga. Lo va, vení. Oh, qué lindos. Los quiero. Chiquitas. Bueno, muchísima suerte en la nueva etapa que empezás. Que la política necesita gente como vos. Ojalá, ojalá. No defraude a nadie. Yo lo voy a hacer con todo amor y con la honestidad que ustedes conocen. Y ustedes también. Hasta muy pronto y gracias por esta muestra de amor increíble. Hay que explicar. ¿Podés poner el tepe al final? Estábamos con Sandra contando. No es común que una redacción entera se ponga de pie a aplaudir a alguien que se va. Mientras eso pasaba en la tele, la redacción está en otro piso. Y cuando la gente la despedía por la tele, lo que vos veías por la pantalla, en la redacción empezaron todos a levantarse y aplaudirla de pie. Sus compañeros productores, camarógrafos, asistentes, el que sirve el café, salían de las oficinas y se empezaron a juntar en el centro de la redacción para aplaudir la despedida. ¿Ves? Esa es toda la redacción plena. Eso no es ni el control ni el aire. Esto es lo que nunca ves. Bueno, ahora con la redacción integrada que hay, podés tener imágenes de esto, pero mientras ellos estaban al aire, todo eso pasaba como en el detrás de cámara. Y fue conmovedora como de repente todos de pie empezaron a aplaudir esta despedida, que también fue sorpresiva, la despedida de Débora en la pantalla. Nadie esperaba que ella se vaya. Fue una decisión. Y ahí lo decía recién el tape, su compromiso. Yo hacía referencia a eso. Siento que mi compromiso ahora tiene que ir por otro lado. Como que su paso por el periodismo ya había dejado una huella y que ella ahora tenía que ir por otro camino. Está Mario Massachese al aire. Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, Fabián. Hola, Sandra. Estaba escuchando el tape al aire y recuerdo siempre una frase que dice hay lágrimas que no tienen explicación, se explican solas, ¿no? Y tal vez las de Débora en su despedida o en su paso, mejor dicho, del periodismo a la política, no había que explicar esas lágrimas, se explicaban solas, basta con verle la cara, su emoción, cómo la emoción la saltó en ese momento, ¿no? Y tal vez no tienen explicación, las lágrimas se explican solas, las de tantos compañeros, no somos amigos de ella, no hemos sido amigos, pero sí la rescatamos como, por sobre todas las cosas, una hermosa mujer. Esta mañana leía alguien que puso mujer de jazmines, eso era Débora, eso fue Débora, cuesta mucho hablar en pasado, porque la tenemos presente, porque cuando alguien deja algo, aunque sea una sonrisa, un gesto, el gesto de buena compañera, de gamba, piola, no hace falta explicar demasiado, nuestro trabajo nos obliga a ponerle palabras a las situaciones y en eso estamos, ¿no? Tratando de ponerle palabras a esto que es tan inexplicable para todos, fundamentalmente para su familia, para sus hijos, para su pareja, para su ex marido, que es compañero nuestro también, así que un impacto y un shock del que nos cuesta salir, en mi caso a la distancia, yo estoy en Madrid en este momento y ya sé desde ayer, desde el momento que me dieron la noticia, que no salgo del estado de, como un paréntesis en mis vacaciones, ¿no? En esto de pensarla todo el tiempo y sobre todo, y aprovecho que está Sandra ahí, de pensar en nuestros amigos, en la gente que queremos, en el minuto, en el ahora o, en el ahora, en el ya, en este instante, en dejarnos de pelearnos entre colegas, como pasa, o nos pasa allí en la Argentina, porque el tiempo es finito, no como una mirada pesimista, sino como una mirada realista, porque situaciones como esta, noticias como esta, como la de Débora, nos ponen blancos sobre negros, sobre lo que es la vida, la realidad y dónde estamos parados. Así que, muy, 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 muy impactado, shockeado, te diría, y elijo pensarla, elijo seguirla pensando, porque fue una buena mina. Como compañera de trabajo, ni te digo, hemos compartido algunos momentos, porque ella estaba a la mañana temprano, a la noche tarde, pero bastaba que anduviera, ahora que se había dedicado a la política, bastaba que anduviera en algún programa, sobre todo en los programas de la noche, de TN, para que algunos compañeros, ¿dónde está Débora? ¿Está en maquillaje? ¿Está en un pasillo? ¿Está en tal estudio? Siempre había gente que la iba a saludar, compañeros o ex compañeros de la URO, que la iban a saludar, porque estaba, si es tan bueno estar cerca de ella, aunque sea un ratito. Hola, Negro. Una de las cosas que más me impactó fue leerlos y hablar con las chicas de maquillaje, y ahí hay un termómetro, cuando en maquillaje pasan estas cosas, están destruidas las chicas, destruidas, destruidas, no pueden creerlo, y eso generaba ella, y pensaba Mario cuántas veces hablamos de esto, que es un segundo la vida, y con ella creo que hasta lo hemos hablado también, porque compartíamos muchas horas, es un segundo la vida, y uno cree que la tiene atada, y realmente con todos los proyectos que ella tenía por delante, se apagó. Eso es creo lo que no lo podemos... Débora no tenía doble estándar, lo que la gente vio en la tele es lo que era ella, fresca, alegre, dinámica, entusiasmada, así llegaba. Creía, como creemos muchos, que el periodismo, o nuestro trabajo, es básicamente un servicio a los demás, después se puede discutir si lo hacemos mejor, peor, si a veces nos equivocamos o no, es parte, somos seres humanos, y eso nos pasa, pero ella tenía un claro concepto de que este laburo, no se hacía desde el ego, sino desde el servicio a los demás, de darle algo a la gente, desde arriba argentinos, arriba remolones, hasta alguna cobertura que le ha tocado, sobre todo en este último tiempo, y creo que eso se notó, por eso tal vez el salto a la política, porque creía que podía ayudar a mucha gente, con la misma honestidad, pero desde otro lugar, ¿no? Así llegaba a maquillaje. Y eso se nota en el día a día, cuando no hay doble estándar, cuando no hay alguien que es en la tele, y en la vida es otra cosa, se nota esto, esta repercusión espontánea de todos, absolutamente todos, y como decía Sandra, maquillaje y vestuario, saludo a nuestras chicas, que todos los días están ahí con nosotros, es un gran termómetro de lo que pasa, es como la cocina de una casa, por ahí pasa todo. Por ahí pasa todo. Y sabés que ella llegaba todas las mañanas, muy temprano, era una de las primeras periodistas en llegar, y siempre llegaba a la misma hora, siempre llegaba con la misma sonrisa, y siempre con la misma actitud, o sea, por supuesto con sueño, pero nunca de mal humor, siempre, esto era, esa sonrisa no era una mentira, esa sonrisa era todo el tiempo en su vida, era una mina así, de verdad. Era muy luminosa. Era muy luminosa, y estaba todo el tiempo como con una sonrisa instalada en la boca, y es lo que dice Mario, vos la encontrás en la calle, la veías en maquillaje, la encontrás en el baño del canal, y el tono, la cara y la actitud era siempre la misma. Entonces es como que... No, pero además hay otra cosa, nada conmueve más que la verdad, en la verdad de los seres humanos, y ella era una mujer verdadera, era una mujer real, real, que se podía maquillar, por supuesto, por estas exigencias que tiene el laburo de la tele, pero estaba maquillada y parecía que no lo estaba, era una mujer real, nada conmueve más que la verdad, por eso impacta tanto en la gente, y por eso nos conmueve tanto, porque es una verdad que no quisiéramos escuchar, pero que lamentablemente ayer nos acudió a todos. Sí, tú anoche, nuestra tarde, empezamos a comunicarnos entre nosotros, tratando de que alguien diga, no chicos, acabo de hablar con ella, no, tranquilo. Sí, era la incredulidad, pero es cierto, ¿qué pasó? Yo hablé, negro, yo hablé con Marcelo Funes, un rato después, porque cuando no me atendía, le escribí a David Santisteves, otro camarógrafo, muy, muy, muy amigo de Marcelo y muy amigo de Débora, y a mí el que me lo confirma es David Santisteves, y me dice, sí, Sandra, es verdad, todavía no lo puedo creer, nadie puede creer lo que está pasando. Y después, al rato, me comuniqué con Marcelo Funes, que estaba afuera con sus hijitos, porque ellos estaban separados, y Débora estaba con Quique, el periodista deportivo, Quique sacó, y Marcelo estaba de vacaciones con sus hijos, y con Melina, otra colega, otra periodista, y buscando vuelo para volver, porque nadie, nadie, nadie podía creer lo que estaba pasando. De hecho, ahora está, acabo de hablar con Marcos Barroca, Mario, de paso te lo cuento, que está en la Trinidad, todavía no hay velatorio, todavía no hay ninguna decisión de qué hacer, porque están tratando de entender qué pasó, y el cuerpo de Débora todavía está en la Trinidad, y bueno, ahí están todos sus familiares, ¿no? Mario. Lo que nos queda es recordarla con alegría, con entusiasmo, ella se lo merece, elegir este estado, por supuesto no estamos alegres, para nada, pero sí este espíritu contagioso que ella supo contagiar, y que algo dejó en tanta gente que la siguió, y está siguiendo ahora el minuto a minuto de este horrible momento, y ponernos por supuesto del lado de la familia, tratar de ponerle algunas palabras, y el respeto absoluto y acompañamiento por sobre todas las cosas a sus hijos, a su mamá, a nuestro compañero, Marcelo Funes, a la actual pareja de Débora, así que un saludo muy grande, gracias por permitirme despedirla de tan lejos, les mando un abrazo y para vos Sandra, el besazo de siempre, sabes que te quiero, y hoy te lo digo desde este otro lugar, sabes que te quiero. Mario, también te queremos a vos, abrazo enorme. Yo también, chau. Mario Massaché, es un gran colega, gran tipo, gran amigo. Vamos a ir a la pausa, y cuando volamos, vamos a meternos en el tema médico, porque nos parece que hay que empezar, porque hay un montón de gente, hay preguntas, hay dudas, es la parte donde más nos toca a todos, y siempre es natural que así pase, y que, yo voy mañana a una endoscopía, entro a un hospital con un dolor abdominal y termino muerto al día siguiente, estas son las preguntas que se está haciendo usted en su casa y nosotros las hacemos acá también. Y la anestesia, la diferencia es que nosotros lo tenemos que dar a ustedes respuestas. El pánico que genera la anestesia total, y atención con esto, por eso es que la familia... Sí, pero lo hablábamos con... Vos te hiciste hace poco la endoscopía, yo también. Es una sedación, lo explicó bien anoche, pero viste que vos entras a un quirófano y lo primero que decís, pero hablábamos de que no te... La endoscopía, hasta donde yo me hice dos o tres, no es el quirófano de una... Es más, ni siquiera te lo hace. Pero Fabián, pero hablabas reciente del riesgo quirúrgico. Lo pregunté ayer a varios médicos, una sedación o una anestesia siempre tiene riesgos. Fabián, la familia va a recurrir a la justicia, me lo acaban de confirmar. Sí, claro, yo en el lugar de la familia quisiera una explicación. La explicación del sanatorio tiene gusto a poco, ¿no? Ahora vamos a... No hay explicación del sanatorio. Yo la verdad que eso fue para mí un debate interno. Nos metíamos o no en el tema porque somos un problema periodístico. Hay un comunicado muy simple. En el sanatorio están todos shockeados. El comunicado lo sacaron a la fuerza porque no les quedaba otra. Igual el comunicado informa. Informa de lo que pasó. Realmente estos comunicados no informan nada. No, pero no te dice por qué. Pero este comun... No, pero da datos que no teníamos. Como el dato que estaba internado. Que estaba internado. Que no llegó el martes para la endoscopía. Pero hablabas de que en ese tipo de análisis no piden riesgo quirúrgico. Bueno, hay un debate. Hay otro tema también. A una endoscopía no vas de un día para otro. No hace falta, pero... Yo aclaro, una endoscopía no es que llamás un lunes y decís, che, ¿a qué hora pasás mañana? No, no. Si una endoscopía de un día para otro... Hay una preparación física. Tenés que tomar algo. A veces sí, a veces no. Depende de qué tipo. Igual... Porque mucha gente se confunde endoscopía con colonoscopía. Son cosas diferentes. Y la colonoscopía requiere... Requiere una preparación. De una preparación más intensa para el paciente que una endoscopía. Pero... Digo, ahora vamos a ir con ese tema porque hay un montón de preguntas que tenemos, ustedes y nosotros también. Me encanta presentar a Garabaña con su colección verano. El calzado ideal por calidad y confort en las mejores zapaterías del país. Grabaña.com.ar Mirá. Una novedad mundial con tropiegos cilindres, zona libre, es la única loción para chicos con fármaco que aplica a tu afís y no químicamente. No atacando los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peines finos rápido y tus chicos no sufren, con el rojo se van, con el verde no vuelven, con el azul ni se acercan. Y ahora también zona libre kit. Elimina, repele y evita el recontagio de piojos cilindres. Encontra zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Que Canon te venda confort y calidad en todos, en todos sus modelos. Canon, mira. Renovate con Canon. Acá seguimos, vamos ahora a transitar también al costado médico de qué pasó con Débora, ¿no? Que es nuestro laburo, somos periodistas. También eso, tenemos que meternos con dudas. Dudas. Las mismas que tienen ustedes. Entro a un sanatorio un lunes y el martes ya no estoy. ¿Cómo es? ¿Qué pasó? Creo que la Trinidad, que tiene gente muy seria, muy responsable de los mejores del país, ha entregado un comunicado. Yo de ese comunicado esperaba poco y apareció más, pero es insuficiente. Quizás no puede haber respuestas todavía. Sí, todavía no puede haber respuestas, porque están esperando la autopsia, Fabián, pero bueno, ayer me comuniqué con varios médicos y te puedo contar la otra parte que es la vida de los médicos, que ayer algunos se fueron con Débora. Porque el enojo que te da como médico esta situación ante la vida porque el médico está para salvarle la vida a una persona y cuando se te va de las manos moralmente te vas con el paciente. Creo que la gran pregunta es esta. ¿Se tuvo conocimiento del grado de situación de cómo estaba Débora? Y la responsabilidad de los médicos. Si no lo tenían, la responsabilidad de los médicos. Ahí viene otro debate. ¿Qué? Hay un infarto masivo y no se hace nada, no se prevé, los dolores con los que ella entró ¿eran por un cuadro abdominal o el cuadro abdominal era consecuencia de los primeros síntomas de una insuficiencia coronaria masiva? Preguntas que a uno se le ocurre. Si hubo un horno diagnóstico ¿hay responsabilidad médica? Ahí me parece que empieza a haber la primera gran pregunta. La Mesa en Familia tiene una nueva opción para disfrutar porque hay una nueva Coca-Cola sin azúcar que es tan rica que es difícil de diferenciarla de la original. Nueva Coca-Cola sin azúcar descubrí el sabor que amás. Mirá. Presentamos la nueva Coca-Cola sin azúcar tan rica que difícilmente puedas diferenciarla de la original. Probala y descubrí el sabor que amás. Si este verano viajas a Mar del Plata a la costa atlántica o al norte del país mejor hacerlo por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Mirá. Este verano viaja con una sonrisa. Ruta Atlántica te lleva a Mar del Plata a la costa atlántica y al norte del país. Podés comprar tus pasajes online desde nuestra página web o a nuestros puntos de venta. ¿Querés viajar mejor? Viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica sumate al placer de viajar. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Con tu tarjeta Club Día aprovecha estas ofertas. Mirá. Todos los días venite a día. Del domingo 4 al miércoles 7 de febrero aprovecha las fórmulas del ahorro en puré de tomate albahaca y ajo ajo y cebolla orégano por 520 gramos queso cremoso por un kilo ravioles, capeletis, torteletis, varios sabores por 500 gramos y vainillas por 480 gramos todo marca día. Supermercados Día los mejores precios las mejores ofertas. Bueno, estamos hablando con médicos nosotros y con médicos de la Trinidad. Estamos tratando de que uno de estos profesionales salga al aire. Yo creo que son muy buenos profesionales muy buenos médicos y me parece injusto que no hablen si quieren explicar decir que creen que pasó y todo lo demás y además merecemos una explicación. Primero que todo la familia primero que todo los hijos su marido y después los amigos y los que no la conocían que la quieren la querían y la quieren y quien no la conocía tampoco y se enteró de la noticia y quiere saber qué pasa con un episodio médico de este tipo cuando alguien muere sin que nada lo haga prever en principio digo en principio por la información que tenemos. Este es el comunicado de la Trinidad que ya te lo vamos a poner ahí está me acerco para leerlo el sanatorio de la Trinidad Palermo informa con profundo pesar el fallecimiento de la señora Débora Pérez Volpin se encontraba internada desde el 5 del corriente por un cuadro abdominal complejo complejo nos enteraremos qué significa esta decisión cuadro abdominal complejo no es fui a una algo de rutina si, si me duele un poquito la panza no el plan de estudio se incluye una endoscopía digestiva alta en el día de la fecha durante la realización de dicho procedimiento padeció un paro cardiorrespiratorio que no respondió a las maniobras habituales de reanimación acompañamos a la familia en tan dolorosa situación y lo firma el servicio de gastroenterología dirección médica no se habla de la anestesia viste bueno hay un debate acerca de que no hay un nombre y apellido en este caso claro también suele pasar que hay a veces no los hay yo tengo una duda ¿podés ponerme el comunicado de vuelta? también el tiempo que demoró quien firma el comunicado el servicio de gastroenterología y la dirección abajo dice pregunta que hago este comunicado lo firma la trinidad el servicio de gastroenterología o la dirección médica pero tenés ambos mirá o sea lo firma el servicio de gastroenterología y la dirección médica quiere decir la clínica se hace responsable claramente a mí me hubiera gustado algo más contundente en materia de responsabilidad de parte de la clínica es que no lo van a hacer Fabián hasta que no esté la autopsia o sea la clínica en este comunicado la clínica es la que revela al momento quien informa de lo que pasó son los médicos no la clínica permítanme esta pequeña aclaración leyendo el comunicado no es dirección general sanatorio de la trinidad la firma es muy clara son los gastroenterólogos y la dirección médica la firma de un profesional ojo con el tema de la autopsia porque al momento de darse a conocer ahora no hay nombre por eso esto fue anoche se repartió en la puerta del sanatorio en ese momento no se sabía si iba a haber autopsia la autopsia se cree que va a haber ahora porque la familia va a recurrir siempre perdóname ayer se habló hay autopsia incluso se demoró en emitir el comunicado porque la noticia ya se conocía estaba confirmada a las 7 de la tarde y esto salió recién a las 11 y media de la noche o sea que tardó un par de horas a qué hora fue el fallecimiento de Débora no se sabe el fallecimiento de Débora no está preciso la noticia llegó a las 19.00 la noticia confirmada confirmada hay un tuit a las 3 de la tarde pero hay un tuit a las 3 de la tarde efectivamente por eso fue mucho antes Vane a qué hora hablamos nosotras la última conexión de Whatsapp no fue a las 5 de ella 6 de la tarde no, no, no no fue a las 5 de la tarde yo no 16.57 16.57 la última conexión ayer 16.57 pero puede ser sí o a lo mejor alguien una persona cercana digo si pasó a las 3 de la tarde las 11.30 de la noche es muchas horas para este comunicado por eso déjenme podría haber hemos tenido casos en los que no hubo comunicado no ni nada nos han dado así que es un tema muy complejo la información médica pública no tenemos una no hay mucha precisión no somos muy duchos ni que hablar de cuando le pasa algo a un presidente en Argentina es una catástrofe comunicacional es cierto tanto de las clínicas privadas ¿te acuerdas lo que era lo de Cristina? Cristina iba que te daban comunicados que no se entendían que era de una cosa era de otra de hecho de Aníbal Pachano el año pasado no se sabía de nada no se metía no sé es un tema lo habían dado varias veces a Pachano y no estamos comenzando a meternos en la parte compleja que es lo más duro que es meternos en qué pasó mira Fabi a las 7 de la tarde el ex marido todavía no no estaba enterado de la noticia o sea te quiero decir que estaba de vacaciones que vino rápidamente o se estaba enterando en ese momento te quiero decir no sé bien a qué hora a ver Daniel Caíña bueno es uno de los médicos más importantes que tiene la Argentina es cirujano bariátrico gastroenterólogo del hospital de Malvinas Daniel ¿qué tal? ¿cómo estás? Doman te saluda hola Fabián ¿cómo estás? ¿cómo estás? Daniel yo sé que no hay mucha información que es muy difícil para ustedes opinar pero tu primera impresión ¿cuál es? no bueno yo no puedo dar una impresión con respecto al caso puntual porque sería una actitud irresponsable de mi parte porque no conozco el caso pero sí puedo hablar como jefe del sector de endoscopía del hospital de Malvinas donde hacemos aproximadamente 30 a 40 procedimientos endoscópicos por día y contar cómo se preparan los pacientes para venir a este tipo de estudios se preparan con un ayuno aproximadamente de 12 horas con un riesgo pre quirúrgico porque van a ser sometidos no al procedimiento en sí de la endoscopía alta que en muchas oportunidades en nuestro país se hace sin anestesia que no es lo habitual pero se hace sin anestesia en este caso fue con anestesia por lo tanto tiene que tener un riesgo quirúrgico habitual ¿en qué comprende un riesgo quirúrgico habitual? en la placa de tórax en un coagulograma y en un electrocardiograma y se somete a en el área quirúrgica no se puede hacer como se hacía hace 10 años atrás en consultorios privados de endoscopistas se tiene que hacer en un área de quirófano donde exista mesa de anestesia un equipo de anestesia una enfermera un endoscopista besado y generalmente una circulante ¿qué significa una circulante? la que circule y que le da las drogas a los anestesistas ¿cómo se hace la anestesia de una endoscopía? porque he escuchado tantas barbaridades en este día ¿es sedación o es anestesia completa? ¿es una anestesia general? no no es una anestesia general ¿el paciente debe ser intubado? no no debe ser intubado ¿el paciente entra en paro respiratorio por las drogas que se utiliza? no el paciente entra en sedación ¿qué significa eso? que el paciente pierde su conciencia pero respira por sus propios medios no necesita un tubo en la tráquea para respirar ¿y qué duración tiene? ¿en cuánto tiempo que se hace con una medicación que se llama Propofol y que tiene una vida media muy cortita y el estudio dura aproximadamente entre 5 y 10 minutos ¿y el paciente despierta en cuánto? ¿cómo? el paciente despierta en 15 minutos 20 minutos una vez pasado el bolo del Propofol el endoscopista tiene aproximadamente 10 minutos para hacer la endoscopía que si no es terapéutica ¿qué significa? que si no tiene que hacer una resección de un polipo una biopsia del estómago es una endoscopía normal tardó 5 minutos tarda en despertarse en lo que se metaboliza la droga aproximadamente entre 8 y 10 minutos doctor es muy claro lo que usted nos está explicando todo el procedimiento que usted nos está aclarando ¿qué riesgos puede tener? bien perfecto es una buena pregunta he escuchado que dicen que la endoscopía ¿cómo morir de una endoscopía? ¿cómo tener una una actitud impredecible en un acto que es una endoscopía un procedimiento simple? en primer lugar quiero recordar que no hay simpleza en la medicina y más cuando se tratan de procedimientos que son invasivos algunos pueden decir es mini invasivo sí, perfecto es mini invasivo pero hay que someter al paciente a una actitud anormal que es dormirlo perder la conciencia aunque respire por su propio medio y ponerle un tubo de un metro adentro del esófago y al estómago o sea que no es una normalidad para un cuerpo y dentro de ese de ese contexto pueden ocurrir distintas variables que hay médicos o ahí está el equipo que las pueden predecir y otras que son impredecibles porque la máquina más compleja en el universo es el cuerpo humano entonces hay cosas que pueden predecirse y otras cosas que no no estoy hablando de este caso puntual en el caso nuestro que nosotros hacemos 40 endoscopías ¿pasan estas cosas? sí sí pasa pero también hay que decirle a la audiencia que no tenga miedo porque el nivel de complejidad y de morbid mortalidad en una endoscopía es muy baja es como lo mío que hago cirugía bariátrica Daniel ¿qué pudo haber pasado? Daniel te hago la pregunta directa ¿te ha pasado que se te ha muerto un paciente en una endoscopía? pero por supuesto se mueren pacientes haciendo endoscopía pero ¿cuáles? ¿en qué proporción? ¿en qué proporción Daniel? claro pero es el 0,1% pero eso esa estadística ¿para quién sirve? para el que hace millones de endoscopía pero el paciente que le tocó es el 100% claro es el 100% ahora vos decís que en una endoscopía se puede complicar seriamente la salud de un paciente cuando hay un cuadro previo con el que se llega la endoscopía por supuesto que en una endoscopía por sí no genera nada si yo voy a someter a un paciente con una hemorragia digestiva activa donde el paciente tiene un compromiso hemodinámico y yo le voy a estudiar a ver qué es lo que le sangra es diferente hacer una endoscopía que baja del colectivo y se va a hacer una endoscopía programada por una epigastralgia está clarísimo epigastralgia significa dolor en la boca del estómago que muchas veces se confunde con un infarto agudo de miocardio de cara inferior ahora doctor en concreto ¿se le puede averir la mano al anestesista con la droga o no? eso es absolutamente inviable 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 es imposible es como esto es como no sé quién me hizo la pregunta pero esto es como los aviones los endoscopistas ¿cuántos vuelos salen por día en el mundo? ahora ¿cuál es el noticia? el que se cae pero los que salen son imposibles el anestesista debe hacer más o menos 50 procedimientos no se le puede ir la mano es imposible doctor el comunicado que emite la Trinidad a su criterio tiene la información insuficiente se exigua está bien lo que aclara deberían prohibir la autopsia aclarar médicamente qué fue lo que lo que pasó deberían dar algún tipo de explicación más? no porque yo el comunicado parece razonable y es el comunicado que yo daría si yo me pasaría esto en un paciente hasta ahora es un infarto hasta que se muestre lo contrario pero pueden en la autopsia si es que hay autopsia pueden pasar miles de cosas y le voy a dar un dato muy interesante hace poco se publicó un trabajo muy importante en una revista norteamericana donde decía escuche bien casi el 60% de los pacientes que son colocados en las mesas de operaciones para cualquier procedimiento tienen riesgo quirúrgico habitual y mueren en la mesa de operaciones por infarto o sea que el paciente que se sometió a un estudio pre quirúrgico el día la semana anterior al estudio al procedimiento a la cirugía el riesgo era habitual y la muerte la autopsia y un discurso en miocardio ¿cómo se entiende? para una endoscopía y riesgo quirúrgico previo te piden o no es para la coronoscopía que se pide el riesgo quirúrgico no para las dos si son con anestesia las dos deben llevar el mismo riesgo pre quirúrgico el riesgo quirúrgico es el riesgo quirúrgico es que te sacan sangre para ver tu tiempo de coagulación y que te hacen un electrocardiograma y el médico ve tu estado general que es lo que vos dijiste en determinadas condiciones una endoscopía no puede generar nada salvo que el paciente llegue con complicaciones claro si yo voy a someter a un paciente que viene con una porque la endoscopía tiene mil indicaciones a ver yo escuché por ahí que decía me siento la paciente decía me sentí mal y me fui a hacer una endoscopía eso no puede ser nunca eso no existe alguien indicó la endoscopía y no es de un día para otro doctor no tiene que haber un médico que indique el acto porque no se debe hacer una endoscopía como sacarse sangre doctor acá me están explicando que puede existir la posibilidad de que se haya perforado el estómago con el estudio y que se haya llenado el tórax de aire y que colapsen los pulmones esto es una posibilidad bueno ahí entramos a una dicotomía primero es el procedimiento en sí que es la endoscopía y después la anestesia son dos cosas separadas todas las complicaciones endoscópicas son tardías ¿qué significa? perforar un esófago perforar un estómago la enferma no va a morir en el acto en la mesa de operación se va a ver después si no lo advirtió el endoscopista en el acto en el momento que le pasó generalmente ¿cuál es más frecuente que se perfore? ¿las altas o las bajas? las bajas el colon es lo más frecuente es difícil que tenga un endoscopista besado de la trinidad como me consta porque los conozco tengo una perforación en una endoscopía alta no se ve ni es causa de muerte inmediata es imposible no explica el infarto masivo digamos no explica no tiene que ver tampoco sabemos si es un infarto masivo tampoco tampoco se puede prevenir un cuadro estomacal agudo o no se debería ir con un cuadro estomacal agudo a hacerse un procedimiento como este no bueno pero ahí está el problema ahí está el nudo primero ¿qué tenía la paciente? porque el par te dice un abdomen doloroso agudo complejo ¿qué significa eso? es muy muy amplio si es un abdomen agudo o la paciente tenía una para indicar una endoscopía de urgencia el paciente de alta el paciente tiene que estar sangrando si no no tiene indicación doctor usted está perdón pero usted es tan claro y preciso que quisiera consultarle ¿le puede dar a un paciente un electrocardiograma bien a la mañana y a la tarde va a la operación y no le da bien ese electrocardiograma? no, no es que no le da bien infartarse en la mesa de operaciones que es diferente puede suceder sí sí puede suceder ha sucedido y le estoy hablando de un porcentaje de que el riesgo prequirúrgico en pacientes que mueren en la mesa de operaciones es casi el 60% son normales bien Daniel como siempre muchísimas gracias eso además Fabián ha sido un gusto hablar contigo aparte que sabes eso es muy claro Daniel un abrazo enorme Daniel Caliña bueno uno de los gastroenterólogos más importantes del país y cirujanos de gastroenterología más importante muy claro director de la materia y que ha hecho especialista además en obesidad hay que descartar la anestesia todos los médicos con los que hemos hablado en privado y público desde anoche hasta ahora inclusive de la trinidad voy a decir algo políticamente incorrecto los anestesistas no son muy queridos no exactamente pero debo decir que todos con los que estamos hablando dicen no acá el anestesista no tuvo nada que ver o la anestesista es la es una mujer que está en estado de shock bueno pero porque las primeras miradas fueron hacia ella con blotting tu casa puede hacerte feliz eliminan un solo día y para siempre la humedad de paredes y techos por sus 37 años de trayectoria puede darte garantía ante humedad escrita por 15 años pedí presupuesto gratis al 0810-888-1616 mira con blotting con blotting la humedad tiene fin con blotting siempre con blotting tu casa puede hacerte feliz blotting bueno acá hay una duda que tienen yo no sé si pasa que yo tampoco lo pondría sobre digo y si es y si el dolor ¿por qué tenés que aparecer? digo perdónenme pero no estoy de acuerdo perdón ¿qué se sabe de Martín Lusto? no, no se sabe nada se decía ayer que estaba fuera del país y bueno estaba de vacaciones y ni siquiera se ha pronunciado en Twitter pero por qué tenés que aparecer el 28 pero por qué tenés que aparecer en Twitter después de pero por qué en Twitter perdón perdón por lo menos o un comunicado quizás se contactó quizás se contactó perdón perdón quizás se contactó en forma privada con la familia seguramente Fabián seguramente pero llama la atención porque hablan para tantas cosas los políticos a nivel público tendría que comunicarse también Carla Peterson sí tengo entendido es igual como dice Juan Pablo realmente le da un uso evidentemente voy a estrenar mucho a Débora acá está la mujer le da poco uso al Twitter acá está de Carla voy a estrenar mucho a Débora me resigné a no escuchar su voz a la mañana cuando no tenía ganas de madrugar pero su decisión de trabajar para lograr una sociedad más justa su sonrisa su amor de mamá y esposa siempre será un ejemplo para mí fuerza a su familia y compañera bueno acá está el tweet de Carla si uno se pregunta si tal vez en ese tweet a ver Carla no debería haber robado a Martín dentro del mensaje y enviarle condolencias a la familia porque no dejan de ser personajes públicos Martín es una persona muy correcta debe haber hablado con la familia no es que lo quiero defender pero tengo una sensación cuando nos pase las tres palabras que bien dijo Otero las tengo anotadas inaceptable inexplicable irreparable que es las tres sensaciones que nos deja la muerte de Débora Pérez Bolpín me parece que va a venir la cuestión médica y va a ser largo va a ser largo va a ser largo lo digo porque en este programa las cosas las decimos como son hay gente que lo linkea con Ford quiero aclarar no tiene nada que ver nada como murió en la Trinidad no tiene nada que ver Ford perdón no está para defenderse lo que voy a decir era muy mal paciente llegó con un cuadro complicadísimo ninguna clínica lo quería aceptar no linkeemos a Ford con esto porque nada que ver y no hablemos todavía de la verdad es que ni la familia esperemos esperemos todavía yo sé que tenemos también la ansiedad de encontrar una explicación es que como no lo aceptás como no lo aceptás querés saber un porqué querés tener una explicación médica un culpable querés un culpable querés un culpable no podés creerlo cuando es un crecimiento de una persona tan joven con tantos proyectos se supone con una salud vital fuerte querés un culpable la clave es el diagnóstico cuando ella ingresa a la clínica eso creo que es la clave está en el punto medular me parece ella contaba yo más temprano estuvo con nosotros en la campaña electoral van a ver al principio vamos a ver una parte fue muy larga la nota de por qué ella vino a este programa mira voy a contar pero hay que decir la verdad la gente está con nosotros la señora Débora Pérez Wolpen a la que voy a saludar obviamente ¿tuviste más aplausos? opo no pero con otros candidatos nunca nadie la primera que tuvo tuviste aplausos pero la única porque es un premio porque es un periodístico esta nota es producto de una fuerte presión que sufrí de un tremendo lobby lo tengo que contar que ha sido insoportable de mi madre ¿por qué? mi madre es fanática de ella vota pero en vota lusto pega carteles por ellos bueno me imagino a tu mamá pegando carteles es maravillosa la imagen pero la mandás y va no, no, saben lo que es la mamá de ella sí, sí, sí sí, sí lo sabemos lo sabemos te mando un beso yo no sé si Fabián te va a mandar un beso pero yo sí ¿sabés que tengo la foto con tu mamá? tienes la foto no sé si la... y anoche me escribió ¿cómo llegamos a mi ex suegra? a tu ex suegra porque me escribió anoche diciendo mañana va a tratarla bien todo, todo me escribió anoche bueno, ¿cómo va la campaña? muy bien estuvimos anoche con tu mamá por ejemplo no, la verdad que sí porque y les cuento el contexto porque hacemos charlas con vecinos llevamos 24 reuniones con vecinos desde que empezamos la campaña lo cual es casi una por día esas reuniones son intensas duran dos horas y vienen, son abiertas o sea, no es timbre no es seleccionado es lo que viene es lo que viene en distintos barrios de la ciudad y conozco gente maravillosa como tu madre esta va a Débora en nuestro programa contando un poco sus experiencias sus primeros pasos en la política claro y es de junio ¿no? agosto perdón, 10 de agosto ¿qué dijiste? 6 por 8 o 8 por 6 que agregar a lo que hemos dicho a lo que no hemos dicho porque a veces no hay palabras para expresar todo lo que uno siente sigo con las tres palabras que nos entregó Luis Otero inaceptable cuando nos enteramos de la noticia la duda será Twitter otra vez otra vez Twitter inventando algo no puede ser como decías vos ¿no? llamarte el tweet que vos subiste para que me desmientas esta locura de Twitter la cantidad de llamados que debe haber recibido ese teléfono desde que salió el primer tweet hasta que supimos que era verdad esa triste noticia yo pensaba ¿dónde habrá dejado el teléfono Débora? ahora vamos a irnos con el tweet que ella misma sube en sus 50 años inexplicable porque todavía no logramos encontrar una explicación quizás no la encontremos nunca quizás ojalá que la haya ojalá Dios quiera que la haya e irreparable porque ya no está hola 50 años acá lista para recibirlos gracias a todos por los mimos y a mi gente amada solo sentirme orgullosa de que formen parte de mi vida los amo con esta ahí sigue no, son los comentarios siguen los comentarios si, todo por hacer ahí está vamos con esta imagen gracias por estar gracias por acompañarnos gracias a todos por todos los mensajes gracias hasta mañana gracias a todos gracias a todos